¡Toma la baña! 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 ¿Quitas llamas? ¿Andri? ¿Andri? ¿Dónde? ¿Lleibera? ¿Dónde? ¿J富ando a Turabaya, ¿Lleibera? ¿Tambiamos? ¿Te Obscione? ¿Te comprens? 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 Eres ¿Todo esto? No hay lagi. Ok, vamos a ver. ¿Que esto? ¿De acuerdo? ¿Todo esto? Ok, ok. Ok, ok, ok. ¿De acuerdo con alguien? ¿Tes? Yo este, aquí, muchos de preguntas. ¿Qué es hipnosis? La primera ¿Para qué es hipnotis que es verdad o no? ¿Para qué es hipnotis que es hipnotis que es verdad o no? Bueno, ahora vamos a jugar con mas André, un poco sobre hipnotis Entonces, mas André, nos vamos a jugar con agua Ahora sobre chebel, como y yo vamos a jugar con mas André Tango sigue... Oke, p theaters ¿Para qué hubo esto? No a buscar con pan, Pate en busca Ahora vamos a сложir el suelo para su肢 De acuerdo que... ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Matikan yang keras, yang keras, yang keras. Oke tidak mati ya. Oke. Jadi itu sedikit tentang hipnotis. Dimana kita bisa mengubah sesuatu yang panas menjadi dingin. Dimana sesuatu yang kita rasa takut, nos vamos a ser poderoso para que más andres ahora para que más ahora todas las 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 estoy minti otro muchas ya permanen permanen berdiri e un 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 hola Todos los ojos Todos los ojos No en cierto Cieno O IF OK Mita Jumos Ahora Yo minta Mita Para Imaginas Tangan Cailan Tangan Tangan Kanan En suena ... y que llame ahora sí y a a a a a a y ¿Puedo ir a la escuela? Siendo de ahi los des es que el carita y 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 Ya sabes ya Es que hay dos Serais estáis echado por el cuerpo ¿No te va a dar la piel ya no te va a dar la piel Como Ciao Si agresor, te va a dar la piel ¿No hay rosas? ¿No hay rosas Vale Ok, ahora Cuau de la piel Coba Ok, ¿No te va a dar la piel Ok, ¿No te va a dar la piel Ok Ahora, voy a pedir a Mas Bayu y a Mas Angkasa para ver o la luz que está en la luz que está en la luz. 2 3 4 4 6 6 7 9 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 14 12 14 14 16 16 17 y al comité Dejar la respiración y relajarnos. Dejar la respiración. Ok, para que no se vea. Luego, imagina que el cuerpo y el cuerpo de mahné. Imagina que el cuerpo de mahné y el cuerpo de mahné. El más cerca de su mano, el más de su mano, el más de su mano, y el más de su mano, cuando se vea su mano, y si se sienten la relacación más alta más atluso el buto y André muy bien ahora mismo que dormir y muy tranquilo que relajamos tal vez ahora mismo para todos los que que verse duro 5 cuando se hace cada vez más que más 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 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 20 20 20 21 21 21 22 23 23 23 24 23 25 25 25 25 25 25 que más fácil para ustedes ve que el lugar después de jazer cada día cada día más de mi cada día el 5 puedan ver que ahora el lugar más oscuro más 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 los În turns… No�еты… Bites a los spotérties… que seguramente todas esas películas… queBERG… ...plasún la apariencia… ...si quebye管… ...de lo que dice… ... Sukオ2… … intensif… ...de lo que haga… …es vacunación… Seguro. Estamos en la otra forma, la mano, quita la mano, la parte raíz notre piedra seすれば auf der задieron De tu approved quieran te книge con la mano no e consigame ed es Y Ju simplemente Vamos a ver Lihat tulisan Medio En el El Próximo Hapus D globo Tanto оды Sobre Wrigar Hapus Tanto 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 Sando Hapus Apto Sando Apto seiring menghapusnya nama anda di topo tulis nama anda di memori anda juga akan ikut bilang hapus terus sampai bersih benar-benar bersih punto sekali sangat bersih seiring dengan bilangnya nama anda di topo tulis anda benar-benar lupa akan nama anda anda akan lupa untuk mengingat nama anda Y ya, 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 ya. Más que más que más, más que más que más. Más que más que más, más que más. Más que más, más que más. Más que más más. Más que más que más, más que más. Cuando te pongo una de ellas como estas. Basta de vuelta a dormir como estas. Muy bien y muy relajante. Están más inaudiblemente. ¿Puedo saber si te pongo una misión? Ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde? 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 ¿Qué es lo que se llama? en el Cabeza ¿No? 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 ¿Qué es lo que pasa? 100 tetap hitung angka dari 1-100 setiap hitungannya akan membuat anda lebih relax dan semakin siap untuk menjunka langkah-langkahnya anda 1 2 terus menghitung 3 7 10 12 Oke sekarang dengarkan saya lupakan saja yang tadi lupakan saja yang tadi sekarang entah kenapa entah kenapa sekarang kaki anda kaki anda sekarang terotak kekuatannya di tempat ini kaki anda sekarang akan menjadi sangat kuat di tempat ini tapi ketika anda berjalan menjauhi tempat ini kaki anda akan semakin lemas sehingga mas angkasa dan mas bayu kesusahan untuk berjalan Oke sekali lagi kaki anda akan kuat di sini dan ketika anda menjauhi tempat ini sekitar 10 meter atau 15 meter ada akan lemas kakinya jika anda mengerti awal melanda tinggal nanti Allah oke tetap seperti tadi ketika saya tepuk mudanya seperti ini tidur yang rileks dan santai jauh lebih dalam dari ini Oke itu dari angka 123 123 dan kamu dari tersisa kawan bayu mau main lagi sama temennya Si, 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 si. ¿Puedo ver? ahora, ¿qué overflowan? ¿qué si quedas? ¿qué suave? ¿qué suave?¿qué suave, ¿qué? ¿qué suave? ¿qué suave es? ¿qué suave, qué suave? ¿ajevo! sí, esto es muy difícil, es difícil, pero si se velo encerrado. ¿es para que si velo? ¿qué sí? ¿qué es? ¿qué suave? No quieres? No quieres, quieres? y no si es la hay no Buang lewat mulut Lagi Buang lewat mulut Buang lewat mulut lagi Buang lewat mulut